AIS violó sus derechos, los engañó haciéndose pasar por policías con el propósito de entrar a sus casas y detener a sus familiares. Esto es lo que alegan tres familias inmigrantes que han unido fuerzas para interponer una demanda colectiva contra el gobierno federal. Es una historia que de acuerdo a grupos pro inmigrantes se repite con frecuencia. A gente de inmigración entrando a casas con engaños para después arrestar a gente inocente, como le ocurrió a la familia Morales en Atlanta el año pasado. Estamos destruidos, estamos solos. Se los llevaron, ya no están conmigo y me siento sola. Ahora el Centro Legal sobre Leyes y Pobreza presentó una demanda contra AIS en nombre de tres familias que alegan fueron víctimas de engaños y manipulaciones. Una clara violación de la cuarta enmienda de la constitución de acuerdo a nuestra experta en inmigración, Alma Rosa Nieto. Tenemos derechos constitucionales de guardar silencio, de estar en nuestra casa y sentir que estamos seguros y que nadie va a venir a abrirnos y tocarnos la puerta de esa manera. El Departamento de Inmigración no quiso hacer comentario alguno con respecto a estas demandas y dijo en un comunicado escrito a Noticias Telemundo que todos sus operativos se llevan a cabo respetando y siguiendo al pie de la letra, las leyes federales. Organizaciones como Rescate recuerdan a inmigrantes estar bien informados. No abrir la puerta, no voluntariar ninguna información, tener derecho a la consulta legal con un abogado de inmigración. Una forma de prepararse para un 2018 que se anticipa será un año difícil. Continuando con mi enfoque, ustedes saben que hemos visto un aumento recientemente en el número de casos de reportes.